El doctor Alejandro Lagos recomendó a la población en edades de vacunarse contra el COVID a ponerse dicha vacuna en los diferentes centros donde se está aplicando. Que vayan a vacunarse, que vayan a completar su esquema de vacunación que es de dos dosis o que vayan a ponerse la primera dosis. Recuerden que esto es gratuito y esto trae una consecuencia muy positiva para todas aquellas personas que tienen enfermedades agregadas, que no ponen en riesgo su vida. Hay muchos ancianos actualmente que están en sus domicilios graves, sofocados por conseguir un tanque de oxígeno y otro de repuesto. Uno para ponerse el oxígeno y el otro cuando se acabe. En algunos puestos de venta de oxígeno se han agotado. No es fácil tener la enfermedad y tampoco es barata a domicilio. Las personas que son atendidas por un médico en su domicilio, pues tienen que tocarse el bolsillo, ¿verdad? Porque no es económico. En segundo lugar, los medicamentos no son baratos. Esos antitrombóticos valen más de mil córdobas, una pequeña dosis de un cc. Los antibióticos son caros, más de 500 córdobas. Así que aprovechemos la vacuna. También recomendó que si tiene gripe, esperarse a que se le pase para luego aplicarse dicha vacuna, ya sea de primera o segunda dosis. Porque corren el riesgo de que se exacerbe el cuadro clínico y se descompensen y se agraven. Una cosa sencilla que se puede diferir, como es la vacunación, ¿verdad? Sencilla digo por la aplicación. Importante, ¿verdad? Por la consecuencia que tiene, que es la protección de la vida y inmunizarlo del COVID-19. Se puede volver compleja cuando usted tiene una enfermedad respiratoria aguda ahorita y por desesperado, por sofocado, llega al centro de salud y oculta de que usted anda con gripe. Hay veces que hay tanta gente vacunándose que los médicos, el personal que está ahí no le da tiempo para preguntar cosas. O le creen a alguien que es un simulador profesional, es decir, que simula estar sano y está enfermo. Entonces no se ponga la vacuna. Cúrese primero su gripe, su asma, estabilice su presión, su azúcar y después acuda. Noticias 12, Darlen Tellez.